Software mantenimiento 3000 de CEA Ordenadores Planificación del mantenimiento Para planificar los distintos mantenimientos entramos aquí por mantenimiento preventivo y lo que hacemos es otorgarle primero un tipo de mantenimiento para que luego todos aquellos edificios o máquinas que vayan a estar sometidos al mantenimiento pues lo único que vamos a hacer es cargar ese tipo de mantenimiento damos de alta a nosotros los tipos de mantenimiento que queramos y con eso los agrupamos lo que son los mantenimientos por omisión se pone un código que lo dejamos, es un código interno damos un nombre a lo que sea el mantenimiento y el mantenimiento puede ser por días de vencimiento por kilómetro de vencimiento o bien por horas con eso tenemos una gama variada y aquí nos pueden encajar pues todos los mantenimientos que queramos planificar si este mantenimiento lo hacemos externo que lo hacemos por ejemplo mediante unos talleres externos podemos especificar podemos especificar cuál es el coste del mantenimiento decir cuánto nos cuesta para luego saber lo que vamos a invertir en esos mantenimientos entonces tenemos aquí las columnas lo que es el tipo de mantenimiento y por dónde puede ser por días, kilómetros, horas por días, kilómetros, horas